Nosotros pensamos de que hay una falta de transparencia total en este tema, que es un tema que hay que tratarlo un año que no sea electoral. No estamos de acuerdo tampoco con la privatización del acto eleccionario, porque acá muy poca gente sabe de que hay una empresa privada en la Argentina que es la dueña, digamos, de lo que se llama boleta electrónica. Y bueno, ese señor estuvo en el Congreso Nacional y nos dijo que estaba esperando, no sabía, estaba esperando si el Gobierno Nacional iba a comprar, digamos, las maquinarias y el software para la elección o si se lo iban a alquilar. Es decir, la privatización de un acto eleccionario, un sufragio universal secreto en la Argentina en manos de una empresa privada. Entonces hay un negociado también detrás de la boleta electrónica. Entonces hay un negociado, hay poca información, hay una falta de transparencia total. Mientras tanto nosotros pensamos que la transparencia del voto se tiene que dar como hasta ahora, con el voto papel. Acá en Formosa nos conocemos todos, Formosa es muy chico, y en cada una de las escuelas donde se vota y en cada una de las mesas siempre hay fiscales del oficialismo, de la oposición y que se trabaja muy bien. Entonces no nos pareció importante tratarlo urgentemente y seguramente se va a seguir tratando el año que viene. Hay provincias que sí lo van a hacer, hay provincias que quieren el voto electrónico y lo están analizando con sus propias leyes provinciales. Pero bueno, ese es un proceso que no hay que apurar. Y sobre todo cuando detrás hay un negocio con una empresa privada y la falta de transparencia y la posibilidad de hackear los votos de la gente y que el voto deje de ser secreto y que se puedan modificar los resultados electorales como ya ocurrió no solamente en Estados Unidos, en las últimas elecciones, en otros países, sino también acá en la Argentina.